hola amores tengo un montón de medias rojas y ahora voy a hacer dos diferentes a las del vídeo anterior voy a hacer con el mismo outfit voy a probar dos medias de la misma marca pero diferente modelo aunque ambas sean rojas una confusión total pero está lindísimo ya lo van a ver por favor suscribanse es súper importante para mí y comenzar la marca que voy a usar esta vez es un hizo en realidad disfrute muchísimo de estas marcas desde siempre el color es el mismo no hay diferencia pero si hay diferencia en el modelo tenemos la que es simplemente llana y la que tiene la raya atrás por cierto ambas son crotchles creo que todas las de miso son así pero son sumamente cómodas no se preocupen por eso y voy a usar con sandalias negras porque me encantó me encantó con el color el contraste de las medias con los zapatos negros y me encantó como se vio con sandalias sé que tal vez lo más obvio serían zapatos cerrados pero a mí me gustó así qué tal y este es el segundo par como ven el color es exactamente igual la única diferencia es la costura trasera que no sé si se pueda ver bien ahí y ahorita algún paneo y lo ven mejor me encanta cómo se ve la costura con la zapatilla con la sandalia me encanta pero no me gusta tanto como se ve con el short ahorita me hago un paneo y ustedes me dicen y estas son las dos opciones puedo decir que tengo mi favorito pero es únicamente por el outfit me gustó este outfit más con las medias que no tienen costura solo por el short de otra manera creo que disfruto muchísimo de las medias rojas con la costura negra y las sandalias negras me encanta esa idea así que tal vez pueda hacer un siguiente vídeo haciendo una mejor combinación para estas medias porque me encanta díganme si a ustedes les gusta recuerden suscribirse porque me encanta leer sus comentarios y abajo en la caja de descripciones están todas mis redes sociales por favor sigan gracias por el verme en este vídeo queridos y los veo en el siguiente los quiero mucho